El uso de la palabra, el diputado Eduardo Cáceres. Gracias, señor Presidente. Adherirme a las palabras de los diputados preopinantes en cuanto al resultado de su análisis. También insistirle, como hicieron durante esta jornada los diputados de mi bloque, con respecto a insistirle sobre las sesiones presenciales. Yendo a la idea que propone el oficialismo, no es otra idea más carente de sustento, carente de argumentos. Incluso hubo una diputada del Frente de Todos que ya admitió que esto iba a ir a la justicia, iba a ir a tribunales, con todo lo que conlleva, con toda la gran pérdida de tiempo que conlleva a muchos argentinos. Se detecta fácilmente una falta de plan, una falta de oriente, una falta de dirección. Y claramente esto va más que nada a tapar baches que hacen a la inactividad y a la incapacidad del Estado para resolver los problemas. Hay muchas cuestiones que podríamos seguir repitiendo, como se han dicho hoy en el recinto, sobre la doble imposición, sobre la confiscatoriedad, y sobre un montón de cuestiones. Pero la claridad sobre los destinos de los fondos, que poco tiene que ver con la distribución federal, como por ahí debería haber sido un poquito más detallado en el proyecto, como también relacionarlo con otros mecanismos y prácticas del pasado, del kirchnerismo, en cuanto al destino de fondos. Hablo de los fondos de las FJP, hablo de la plata de los jubilados, de la ANSES, de las reservas del Banco Central. Ahora, ¿ustedes creen que esta herramienta va a sacar el país adelante? ¿Verdaderamente? ¿Ustedes creen que esta herramienta va a sacar el país adelante? ¿Ustedes creen que castigando a quien realiza bien la tarea nos vamos a desarrollar como país? Porque muchos de los que ustedes hoy castigan y hoy perjudican, quizás en algún momento solo tuvieron un sueño y muchas ganas de trabajar. Pero lo más importante es que hoy sostienen a la Argentina generando empleo genuino, algo que ustedes no lo están haciendo. Señor Presidente, la Argentina necesita inversión y creación de trabajo genuino. Y para eso necesitamos seguridad jurídica y reglas claras. Algo que ustedes no están colaborando. ¿Y sabe qué, señor Presidente? Es por eso que ustedes no van a sacar el país adelante. Créanselo. No van a sacar el país adelante. Y la gente lo sabe. La gente lo sabe y se queja en las redes, donde puede, salen a marchar de norte a sur, de Río de la Plata a la cordillera. Salgan por acá, caminar por acá, por las cuadras de acá. Vayan a Rawson, a Chimba, a Calingasta, por mencionar algunos lugares de mi querido San Juan. ¿Sabe qué dice la gente de ustedes? Que son destructores seriales de la Argentina, señor Presidente. Porque a la Argentina no la saca, no la saca a estas personas que hoy vinieron y trajeron ustedes, extorsionados bajo una migaja de un plan social. A la Argentina la saca a la gente de trabajo. Trabajo que ustedes no promocionan, no promulgan, no nada. La saca la Argentina de la disciplina, del esfuerzo. La que distingue lo bueno de lo que está mal. La saca la Argentina que trabaja de sol a sol como lo hace el campo. La saca a las mentes brillantes de los emprendedores, esos que ustedes están echando porque no se les escapa alguna idea para retenerlos. La saca a la Argentina de los pumas. La saca a la Argentina de bien, de la palabra, de la que lucha contra la corrupción, señor Presidente. ¿Sabe qué, señor Presidente? Es muy difícil que ustedes saquen el país adelante. Suficiente, señor Presidente. Gracias, diputado.